Cada día son más las amenazas que los fiscales deben enfrentar durante los procesos judiciales, sobre todo en casos ligados al narcotráfico y el robo de vehículos 4x4. Esta situación ha llegado a tanto que dos representantes del Estado debieron tomar medidas extremas, utilizando chalecos antibalas y guardaespaldas privados para prevenir el ataque de delincuentes. Patricio Yancamán, fiscal especializado en robo de vehículos 4x4, debe usar un chaleco antibalas cada vez que concurre a un juicio oral, debido a la peligrosidad de los acusados y a las reiteradas amenazas que ha recibido. La Fiscalía Regional dispuso la utilización de un chaleco antibalas, así como también el transporte en vehículos institucionales y el resguardo a través de personal de la Policía de Investigaciones de Chile. Simplemente se han adoptado medidas de resguardo de efectos de que se ejerza adecuadamente la acción penal por parte del Ministerio Público. Pero eso no es todo, pues su seguridad también está resguardada por un detective de la Policía de Investigaciones, quien sigue todos sus movimientos y decide quién se puede acercar al fiscal. En el frontis del juzgado también se encuentra una patrulla de carabineros, que refuerza el plan de contingencia durante el desarrollo del juicio. Situación similar es la que vive el fiscal jefe de alto auspicio, Raúl Arancidia, que también usa a diario un chaleco antibalas bajo su vestimenta y desde hace un mes cuenta con escolta personal. La verdad es que en el caso mío en particular hay una causa que se investiga las amenazas de que fui objeto, y como tal yo soy también una víctima para el Ministerio Público, de tal manera que nuestra unidad de protección a las víctimas y testigos ha dispuesto una serie de medidas en ese sentido. El chaleco antibalas efectivamente constituye una medida de seguridad para nosotros, y cuando es necesario se debe adoptar también esa medida. En torno a este defensor del Ministerio Público se descubrió un plan por parte de sicarios recluidos en el penal de alto auspicio para atentar contra su vida, lo que gatilló la disposición de esta extrema medida de protección.